¡Gracias! ¡Venga, Gorka! ¡Venga, sal! ¡No raspa ahí, mi amor! ¡No raspa! ¡Pille la espalda, Gorka! ¡La espalda! ¡Venga, Gorka! ¡Venga, Gorka! ¡Venga! Vamos, Gorka. ¡Venga, Gorka! ¡Venga, Rope! ¡Venga, Rope! ¡Venga! ¡Venga, Gorka, échale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Oscar! ¡Gracias, Oscar! Respirar un poquito, ¿no? Está haciendo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! Sigue, Borja, sigue. Sigue. No pasa, Roby, ahí no pasa. Venga, ganchito ahí. Venga, Borja, venga. Venga, Borja, venga. Venga, Borja, venga. Venga, Borja, venga. Oscar, 12 segundos Oscar, 12 segundos Ah, un minuto más Oscar, 12 segundos Oscar, 12 segundos Oscar, 12 segundos Venga, mi amor, venga, venga. Venga, Orca, 10 segundos. 20 segundos, Asca. 20 segundos. Venga, robe, a pasar, venga, robe, ábrele ahí. 15. 10 segundos, Asca. Abrele, pasa, bravo, no me cita, bravo. Que buena lucha. Que bien. Muy bien, Oscar. Ahí te un resto para tu mujer que está embarazada. Ahí te un resto para la niña. ¡Bien! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Me caguen la puta! ¡Llevamos el coche lleno de medalla! ¡Suscr presence! ¡Llevamos el teams! Baile erstmal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay�� 충ió! 000 000 000 000 Gracias.